La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología te invita al webinar Diagnóstico Prenatal. Se realizará el jueves 1 de julio del presente año de 20 a 22 horas, tiempo de la Ciudad de México. El Dr. Ernesto Barrios Prieto será el coordinador de este seminario. El Dr. Hugo Francisco Pineda Alemán dará el tema Tamizaje Bioquímico Sonográfico para Cromosomapatías, Alcances y Limitantes. A continuación, el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez expondrá el tema Procedimientos invasivos en el diagnóstico prenatal, cuáles y cuándo utilizarlos. Y finalmente, la Dr. Rosa Gabriela Hernández Cruz dará el tema DNA fetal libre en sangre materna. ¿En qué momento es útil? Es importante tener en cuenta que este webinar tendrá puntaje otorgado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Recuerda, la cita es el jueves 1 de julio del presente año, a las 20 horas, tiempo de la Ciudad de México. ¡Te esperamos!